Hola, ¿cómo están? Hoy día es un día precioso, estamos en el mes de agosto, no es un invierno común y como yo les decía en el primer video, hay que comprender esta estatua que representa a la humanidad y que es un sueño que tuvo el primer emperador que hubo en el mundo, en el imperio de Babilonia, que es la actual Irak y para comenzar yo quiero decirles que Dios tiene el control de la historia mundial y para comprender en qué tiempos estamos viviendo es necesario que podamos ir más allá y bien atrás, atrás, atrás en la historia y ver cómo esos acontecimientos, esos hechos políticos, esos hechos espirituales, ¿cierto? influyen en los procesos históricos, políticos y sociales de hoy entonces usted dirá, ¿por qué desde la religión hay este conocimiento y no toda la gente lo conoce? porque en realidad el conocimiento está aquí, en un libro milenario que es la Santa Biblia y para poder comprenderla hay que meterse en el libro y con ciertas guías y ciertas directrices ahora cuando yo hablaba del primer imperio y hablaba de esta estatua que tengo acá atrás mío hablaba de un sueño que había tenido el rey Nabucodonosor pero Dios al rey Nabucodonosor le quiso revelar algo, ¿ya? y él no comprendió en su momento qué significaba este sueño llamó a sus sacerdotes, a sus sátrapas que eran adivinos, agoreros para que interpretaran este sueño y no pudo, ellos no pudieron dentro del gobierno de Nabucodonosor, de este imperio existían tres judíos y uno de ellos era Daniel y Daniel llegó a ser ministro político en la corte de este emperador ahora hay que buscar el libro de Daniel hay que ir al capítulo 2, al versículo 27 y 28 de este libro entonces busque el libro de Daniel ya, yo también lo voy a hacer acá el libro de Daniel está en el Antiguo Testamento está en la Torah también Torah significa conocimiento en el libro de Daniel si le cuesta buscarlo no importa, a mí también el libro de Daniel en cada libro está en una página diferente pero con paciencia todo se encuentra estoy en el libro de Daniel ahora y yo les quiero pedir que busquen el capítulo 2 versículo 27 y 28 ¿quién le quiso revelar Dios a este rey Nabucodonosor? vuelvo a repetir, el capítulo 2 versículos 27 y 28 y yo voy a leer acá para que podamos introducirnos en este tema que nos convoca Daniel respondió al rey diciendo el misterio que el rey demanda a ver, quiero aclarar algo el rey mandó a llamar a toda esta gente que no pudo interpretarlo mandó a llamar a Daniel Daniel estuvo en oración harto tiempo hasta que Dios le dio la revelación del sueño y aquí Daniel comienza a relatar esta revelación el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días ese sueño se refería a estos tiempos el rey, el imperio de Nabucodonosor comenzó a existir en el 605 a.C. y terminó en el 539 a.C. continúa versículo 28 dice pero hay un dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días repito esa frase, en los últimos días estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama pongan atención, es muy particular esta interpretación estando tú, rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder lo porvenir y el que revela los misterios te mostró este misterio no porque en mí haya más sabiduría que los demás vivientes refiriéndose a él mismo, a Daniel sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón continúa Daniel diciendo tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de ésta era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara a mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se les llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra ahora fue un sueño extraño el que tuvo el rey fue un sueño que lo que lo confundió que lo preocupó fue un sueño que le produjo mucha preocupación esta preocupación llevó a este emperador a buscar en los otros hombres en alguno de su corte alguien que lo interpretara y por eso tenemos esta carátula, cierto caricatura del sueño en este tiempo entonces usted haga una línea de tiempo 535 hasta el año 2016 que estamos viviendo y el profeta Daniel interpreta un sueño que tuvo en un emperador acerca de estos tiempos que pasaría al final de los tiempos ahora a qué imperios universales representa cada uno de estos en mi primer video yo les decía que cada uno representa a un periodo político que hemos tenido en nuestra historia universal ahora la historia universal habla de cuatro imperios universales que tuvieron procesos ya los cuatro pasaron por un desarrollo enorme los cuatro pasaron por un apogeo increíble que también los cuatro representaron y tuvieron un proceso de caída completa y total entonces el primero representa a la Babilonia en los libros de historia usted podrá encontrar el río Éufrates el río Tigris al final de esa conjunción de esos dos ríos se formó el imperio babilónico y se conoce en la historia universal como el imperio de los jardines colgantes y es la actual Irak y en Irak se desarrolló un proceso en que Saddam Hussein quería retornar y recobrar y revivir este imperio babilónico luego se produjo otro fenómeno porque desde la espiritualidad de las personas desde los sueños desde la visión afecta directamente a la economía a la sociedad y a la política como los sueños las intenciones de Saddam Hussein provocaron acuérdense que quería volver a la Babilonia una guerra una guerra por el petróleo una guerra política y un desastre social acuérdense que Saddam Hussein mató personas de un pueblo completo con gases venenosos ahora la cabeza de oro que está aquí representa al imperio babilonio donde está Irak se desarrolló entre el 605 y el 538 antes de Cristo y Babilonia fue uno de los imperios más ricos y más inteligentes que ha existido en la humanidad ahora el templo del dios Marduk que ha sido encontrado por los arqueólogos actualmente y que muestra a estos hombres similares al que yo tengo acá en la estatua incluso el reconocimiento acerca de unas momias encontradas que tienen el mismo tiempo la misma figura y también algo de riqueza en sus sarcófagos ahora además fueron muy inteligentes en cuanto a las matemáticas porque inventaron el sistema sexagesimal ya entonces fueron los primeros en dar casi con exactitud la distancia entre la tierra y la luna Daniel en esta interpretación iniciaría hacia el año 67 antes de Cristo la interpretación de este sueño y anunciaría la caída del imperio de Babilonia porque al cambiar al interpretar el sueño se dieron cuenta que era el fin del imperio babilónico y que en el de Babilonia se dieron cuenta del imperio de este sueño para el primer de Babilonia de Babilonia y que se sienten de Babilonia y que se sienten de Babilonia Gracias. Gracias. Que quiera aprender más de los primeros periodistas que estaban en la Biblia, son bienvenidos. Adiós.